Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo cambiar su número de teléfono en aplicación Revolut. Es muy fácil de hacer. Bueno, lo primero es suscribirte a este canal y darle me gusta a este vídeo, y ahora empecemos. Así que vas a abrir tu aplicación Revolut y vas a ser redirigido a esta página y quieres hacer clic en tu foto de perfil en la esquina superior izquierda. Luego será redirigido a esta página y verá todas esas opciones aquí. Y vas a hacer clic en Cuenta. Luego vas a hacer clic en Detalles personales aquí y en Detalles personales puedes cambiar muchas cosas como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección residencial, el número de teléfono, el correo electrónico, etc. Así que solo tienes que hacer clic en ese teléfono. El número está justo ahí y vas a ingresar tu nuevo número de teléfono, por supuesto. Necesitarás recibir un código en este nuevo teléfono y verificar tu nuevo número de teléfono. Y eso es todo. Entonces, amigos, si este vídeo le resultó útil, denle un me gusta, suscríbanse a este canal y nos vemos la próxima vez. Adiós.